Hola gente de YouTube, hoy voy a enseñarles todos mis avatares a ustedes de Roblox Espero que los disfruten, ¡empecemos! Ok, déjenme encontrar dónde era mi avatar Aquí, a ver, déjenme ir al fondo Empecé a esta, os quería de puu Bueno, da igual, después me hice esta Mejorada, que no es tanta porquería de puu Bueno, da igual, pero después mejoré a esta cosa que no se ve mala Aunque después me fui a esta, que es mejor Después la puse en 6D Y después hice este y un Jockbot Y un Jockbot yo Después una chica, ¿por qué no? Pero, ¿qué hay de esto? Entonces, era un error, ok Y hice estos para test, ok Ignoren todo esto Ignorenlo, por favor Bueno, aquí hice un Pepsi Man Un más simple spray Después, hice este que me gustó mucho Después este, que es un mando Bueno, después esto Después estos pelotocinos Y hasta que este lo cree, empecé Es, todos son pelotocinos Ay Dios, se me va a caer una piedra Bueno, este es un S-right Este es un, ah, esto me lo quitaron del Era una Coca-Cola Y bueno, me sentía estafado ahí Bueno, después mejorar a un Jockbot Yo, mi TAR Y ahora, pues a mejorar esta Genial, la altura Esta, Ignorenlo Esto, intenté mejorar Pero después a esto Pues este otro Sprite Y después mejoré esto Con español Ignorenés Oh, bla, bla, bla Pero da igual Y además Un niño Y después Estos de costum Y además Quería hacerme pequeño Con estos Además Un personaje costum Que quería hacer Pero dicho No me lo dejo hacer Unos fake bonbon Y hasta el final Llegué a mi pro Espero que los disfrutaron Todos Gracias Muchas Gracias.